Yo digo, le meto un run así como hasta el fondo y que se cague, y le metamos. Estamos en una posada de noche, el susto debe estar asegurado. No me jodan a mí. Si no salto, este es el último capítulo de este juego. Hay tantas joyas en el universo del terror, ya vamos a hablar de ellas, que si no salto en esta posada de noche, como que fallaste hermano, fallaste. Todo mal. Estaba en la 207. Empezó bien. Sube un poquito el boludo. Empezó bien. ¡Apa la papa! No estoy solo. Y lo que tienen es seguir. Lo que tienen que ganar es miedo. Somos hombres del siglo IX nosotros. Estoy atento. Estoy atento. ¡Apa! Muy parecido al hombre de Layers of Fears. Perdón a la doceta. Me gusta la decoración. Está más lento el tipo. Algo me van a hacer. Algo me van a hacer estos infelices. Y la puerta brilla en sí. No te des la vuelta. Sabía que había una cosa. ¿Por qué querría entrar ahí? Díganme, ¿ustedes entrarían a una puerta que se le abre sola, que no estaba abierta? ¡No! Pero, ¿por qué? Lo tengo que hacer yo. ¿Alta habitación? Dame dos. ¡Aaah! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? ¿Dónde está intentando me derrotar? ¿A la mierda? ¿Maybe? ¡Oh Dios! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cuento, hermano Uy, está guardando Está guardando ¿Por qué está guardando? Está guardando porque si me agarré un paro cardíaco Me tienen que llevar al hospital El vago pueda volver en un punto ¿Quién ha tocado la puerta? Y vos estás por agarrar Oh, chabón, estás agarrando El arma con la que le han abierto La viña Qué heredad Horrible el ruido Horrible el ruido Esta es la del janitor Ah, tiene una mansión Pobre tipo Nah, no, eso está Era Horv que se iba a levantar Esta es la llave de la 106 Donde estaba el ¿Dónde estaba alguien? No me acuerdo ya Uy, se puso gel de la música Ya no se puso gel de la música Allá ¿Qué misifica esto? Prende una vela Prende algo Está haciendo frío Obvio 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 Está re loco Yo digo Le meto un run Así como Hasta el fondo Y que se cague Le meto La puto Buro La puto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no, no me sirvió mucho lo de correr ¿sabes qué? no tengo la mínima intención de abrirlo pero ¿qué dice? dice peligro dice ha intentado hacerme estallar he conseguido contraer a Bastardi y lo he encerrado en la nave de habitación y que ya te ayudes igual tiene que contraer en la nave de la combinación de candado es Anger ah, me dice la combinación vamos a ver si puedo pechar esto y me evito pasar por ahí claramente no tuve que ir por la habitación ¿para qué vamos a ir? para ahí acá resolvemos el misterio va a aparecer alguien colgado cada vez que encuentro esos cositos así te digo me voy a morir de susto ya me empiezan a hablar de vuelta en el oído que molestos que son para mi gusto este juego el ambiente espectacular de noche que lo crean, los sonidos, todo pero me dan muchas cosas para sentirme seguro como las cerillas, como el aceite no digo survival error no digo Resident Evil 2 pero hace me sentir que estoy por morir y que estoy solo me gustaría, no sé un poquito más más arriesgado y se parece una tarjeta de listo en un momento un rato para descubrirme un segundo momento no me quiero dar vuelta pero bueno que tengo que hacer ah, ahí está ya puedo ir mirá el registro de guapo ah, la, 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 la la vida es guapa la vida es guapa no, no tengo idea qué onda pero parece que voy a tener que entrar acá no, no se tal de curioso no me voy a tener que hacer qué mala leche no me lo dan ya resuelto es rarísimo yo estoy ahí empezamos con los chamsker fáciles uy loco muy fuerte nos falta ver esto hay alguien más que ese me preocupa la señora esta que me hace asustar a mi todos sabemos que voy a volver ahí y me van a hacer asustar verdad yo apuesto por una cosa la puerta se va a abrir y me va a hacer asustar no me hace falta ni que llegue así que no me voy a mirar la puerta ah no está el vaguito ¿por qué no está el vaguito? ¿por qué no está el vaguito? la bomba la bomba hay malice tranqui eso sí vale igual antes lo decís voy corriendo no me importa nada hay que me asustar vamos vamos que vos hay que me asustar yo lo único que me estoy preguntando es cuando va a aparecer la mina esa estoy tramado ya obviamente ya queda un poco sensibilizado no sé un poco ya han jugado con mi cabeza obviamente ya han jugado con mi cabeza ah bueno se tiraba el mueble boludo que me ha asustado tiré un mueble kill necesitan dos muebles para asustar con los ay dios me supone que tengo que ir por acá si en su puesto ¿dónde es hijo de puta? ay que concha ay dios mío ¿por qué sufro así? actually I need to hide I need to know I can easily get to the next room I need to know how much he's found out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo salir ¿Esto solo en mi cabeza? No se cree que hayamos llegado hasta acá O lo que das la vuelta te caes de culo WTF ¿Qué es esto? Ah, bueno, tomó un atajo, que enfermo Disfrute Esto es un disfrute Salta No me importa Métate ya en la mina, hermano Métate ya en la mina Se cae todo Esto es muy Diver Bien, bien, bien Vamos avanzando Gracias, chabón Hala Apa Sálvame ¿Qué? 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 Habrá un próximo Let's Play Un episodio 4 Ay Estuvo buen capítulo Estuvo bueno Si se asustaron como yo O disfrutaron Dejen un buen like Acompáñenme, compartan Suscríbanse, si llegaron de suerte Vieron otros dos capítulos Le van a aparecer por acá Para ver los otros episodios Ten atentos que en una semana Semana y media Ya sale el otro capítulo Quizás ya el último Imagino que estos del 7 y el 8 Van a terminar la historia Así que bueno Yo me voy a tranquilizar un poco el corazón Nos vemos Good game Good night Good night